Yerbecita de la montaña Ya se fue quien te regaba Se oyen las flautas en tristecitas en los trigales Gimen las brisas de abrir en los ramales Porque los ojos de linda espigadera Presto se llevaron la alegría de la siembra Y se la llevaron para nunca más volver Ay, para no volver, ay sí, para no volver Pero el cielo con su manto de lucero resplandeciente Dicen que el alma de la sagrada Vuela con las estrellas entre las nubes de la alborada Vuela con las estrellas entre las nubes de la alborada Y qué grandiosa luce mi niña hermosa Y los pastorcitos cuidarán de su rebaño Como las ovejas que se amparan al redil Ay, para bien morir, ay sí, para bien morir Yerbecita de la montaña 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 Yerbecita de la montaña